Hola, ¿cómo andan? Hace un rato nomás River le acaba de ganar a Libertad de Paraguay 2 a 0 y se mete en los octavos de final de la Copa Libertadores el objetivo de mínima que tenía River que era pasar de fase, clasificar y va por el objetivo, el segundo objetivo que es terminar como uno de los mejores primeros de todos los primeros de los grupos, cosa que hubiese estado más encaminada, si no hubiese sido por ese arbitraje tan perjudicial para River en Montevideo contra Nacional, pero esto no lo digo solo por el arbitraje en sí de lo que fue ese partido sino por algo que va más allá, porque como digo, si no era por eso River tendría puntaje perfecto en la Copa Libertadores, porque no tengo dudas que River hubiese ganado ese partido porque iba 2 a 0 y 9 contra 11 como debería haber sido, River lo iba a terminar ganando el partido pero a qué voy, porque en la previa de hoy se revirtió esa cuestión de lo que para mí fue excesivo que fueron los silbidos a Demichelis en la previa de la primera fecha del torneo hoy fue aplaudido el técnico de River poniendo un poco las cosas en su lugar ¿por qué digo esto? si bien los silbidos fueron en la previa de la primera fecha River la primera fecha la gana, 3 a 0 y jugando bien, sobre todo en el primer tiempo en el segundo reguló, gana hoy, se clasifica a los octavos de final cuando hay equipos que no ganaron el fin de semana, cuando hay equipos que no juegan la Copa Libertadores entonces yo entiendo que el malestar vino por la cuestión que fue los cuartos de final en Córdoba de la Copa de la Liga y por empatar 2 a 2 con Nacional, después de ir ganando 2 a 0 pero bueno, ahí hubo una mano externa, tampoco miremos para el costado entonces por eso digo que fue excesivo y hoy River pasa a octavos de final de Chapa ya confirmado su participación en el Mundial de Clubes del año que viene cuestiones que si fuesen de otro lado estarían haciendo escándalos pero bueno, no me voy a meter en eso River hoy jugó un partido serio de hecho de los 5 partidos que van de la Copa Libertadores creo que hoy fue el más exigente de River porque Libertad jugó mejor acá que en Paraguay porque Libertad hizo un partido durante los 90 minutos mucho más serio poniéndole más obstáculos a River que el propio Nacional la llamo en este video entonces River lo jugó con aplomo lo jugó bien, mereció ganar sí, aunque no brilló, es cierto, no brilló River pero tuvo muchas chances de gol chances de gol que además fueron muy claras entonces me voy conforme hoy porque noté un River aplomado un River con paciencia y con puntos altos que quiero destacar por el partido de hoy pero también por el partido del sábado lo digo puntualmente por Santana y por Casco que eran dos laterales que no venían jugando el sábado lo hicieron bien, sobre todo Santana y hoy cumplieron muy bien los dos me gustaron otra vez Santana y Casco Casco había tenido un aceptable primer tiempo pero pega un plus en el rendimiento general de Casco no solo en el primer tiempo sino en lo que termina siendo el partido porque en el primer gol de River la pelota para Borja es de Casco si bien Borja hace una jugada excepcional porque hace todo rapidísimo la para, gira en el mismo movimiento y después define de puntín muy fuerte me hizo recordar la verdad 50% a ese Ramón Díaz que volvió en el 91 y a Romario una definición buenísima de Borja para el 1 a 0 un Borja que había estado un tanto apagado en el primer tiempo pero bueno es Borja es así si tiene una en el área posiblemente sea gol y es lo que hizo en el primer tiempo como digo en el primer tiempo me habían gustado Santana Casco aceptable lo de Nacho Fernández y también Aliendro la cuestión pasa porque Nacho Fernández y Aliendro están a los costados de Villagra ¿y por qué digo esto de Villagra? porque Villagra no no tuvo un buen partido un desempeño deslucido de Villagra no encontrando su posición entonces si Villagra está mal va a incidir en el rendimiento de Nacho Fernández y de Aliendro más allá de que Nacho y Aliendro fue aceptable creo que también estuvieron pendientes para tapar algunas imperfecciones de Villagra que como digo no termina encontrando su lugar en la cancha no lo digo porque ya es una cuestión que veo reiterada veremos con el parate y una pretemporada pero bueno hace también que River siga sin definir a su número 5 porque juega Villagra juega Fonseca juega menos Craneviter pero es una opción así que Villagra sigue sin aprovechar del todo las oportunidades pero bueno la figura de River en el primer tiempo y para mí en el partido si bien los flashes se lo va a llevar Borja obviamente por los dos goles el segundo gol también un golazo que es el que termina definiendo el partido a los 39 desde el segundo tiempo pero para mí la figura fue otra vez Colidio ya que nombro lo del sábado de Santana y Casco a mí me había gustado Colidio el sábado hoy la verdad jugó bien Colidio porque juega juega él hace jugar es el que presiona es el que marca así que gran partido de Colidio en general gran partido de River en todas las líneas si bien no brilló estuvo fue fue un partido muy aceptable de River los dos centrales discreto tuvieron algunas cositas González Pires y Pablo Díaz pero bueno nada en líneas generales bien River y en el segundo tiempo Libertad intentó jugar palo y palo sobre todo los primeros 10-15 minutos después ya físicamente bajaron y creo que los cambios de River fue más para aprovechar la velocidad y lo que podía haber sido una contra con Solari por derecha y Barco por izquierda Solari no entró bien desperdició una chance clarísima con una pelota que la había puesto Colidio Solari termina rematando al cuerpo del arquero después estuvo impreciso en algunas asistencias Solari Barco no entró mal pero pero bueno tampoco aportó demasiado pero pongámosle que cumplió Barco y y bueno River termina redondeando como digo un partido con aplomo un partido serio y consiguiendo este objetivo de mínima que era la clasificación como digo octavos pensando ya en lo que es la la segunda fecha del torneo hay que ganar el sábado porque River tiene que que sumar de a tres otra vez para tener 6 de 6 en el arranque del torneo tener un buen arranque porque River tiene que ser protagonista y tiene que terminar saliendo campeón del torneo no solo debe buscar la copa libertadores sino que no se debe distraer con el torneo por eso marco lo del sábado hay que ganarle a Belgrano pero bueno ya es otro panorama el de River un panorama más tranquilo después de lo que fue algo medio que no se permitió disfrutar del todo la victoria del sábado por esas cuestiones ajenas al fútbol como fue lo de los sirvidos de Michelis el gesto de Barco hoy por suerte no pasó nada de eso así que los programas deportivos no van a tener otra que hablar de de fútbol de lo que fue la victoria de River sin esas cuestiones que que tanto les gustan a ellos extra futbolísticas no van a tener eso mañana por suerte así que bueno por mi parte los veré si Dios quiere el sábado en la cancha en lo que espero sea un triunfo de River contra Belgrano y ya pensando en en lo que será ¿no? los octavos de final con con los refuerzos también que tendrán que llegar pero bueno si bien falta nosotros estamos pensando ya en los octavos de final abrazo grande ah octavo de final de la Copa Libertadores porque si no prestan atención ahora se está hablando de de la Copa o las Copas Internacionales sin sin diferenciar tanto así que nada nosotros ya estamos pensando en en los octavos de final de la Copa Libertadores de América abrazo a la Copa Libertadores